Les comparto esta deliciosa opción, unos chilaquiles verdes con carne asada, crema y quesito, chequen que delicia Vamos a empezar, vamos a usar en esta ocasión esta cacerola de nuestra línea Cook Solution Perfecta para dorar, aquí también ya tenemos tortillas que las vamos a hacer en cuadritos Usando por supuesto nuestros cuchillos de Princess House, bien rapidito, bien filosos para no estar batallando Aquí vamos a poner esta otra cacerolita para los chiles y los tomates que hiervan un poco Vamos a poner suficiente aceite para poder dorar las tortillas y miren aquí que práctica Este material me encanta para dorar desde las tortillas, para los chilaquiles, tacos dorados, chiles rellenos, arroz es bueno Una variedad de alimentos, aquí ya tenemos todo trabajando Este molde cuadrado es de nuestra línea Marbella, miren que práctico para poder poner ahí las tortillas que ya se doraron Y vamos a usar aquí la consentida, nuestra licuadora para poder licuar la salsita Estos guantes de silicón también los tenemos aquí, una opción para ayudarnos en la cocina Y no nos quememos nuestras manitas para retirar cualquier cosa que tengamos en la estufa o en el horno Y aquí vean todo está trabajando Vamos a poner aquí a retirar todo las tortillas que tengamos porque vamos ahorita a guisar la salsita verde Para posteriormente poner ahí nuestras tortillas Vamos a usar esta que también es de 5.5 cuartos de nuestra línea Cook Solution Perfecta para la cantidad que yo hice Voy a agregar aceite para poder guisar la salsa Y en esta planchita de 13 pulgadas voy a hacer la carne asada Mientras se está cocinando allí, pues miren ya se está calentando la otra para poder poner ahí la salsa Y aquí tenemos todo trabajando, sartenes, estufa, la licuadora, las manos Esto hace que nuestros momentos en la cocina sean más rápido Ya agregué aquí la cebollita para poder colocar posteriormente la salsa y se guise Miren aquí como va el proceso Vamos a guisar un poquito, esto le da un sabor rico, ¿verdad? Guisar un poquito de la salsa y luego agregar el resto Ustedes deciden si le quieren poner epazote o no Sal, un poco de consomé de pollo para darle sabor Vamos a agregar ya las tortillitas Si a ustedes les gustan así, crujientes Este es el punto para que le apaguen Solamente revuelven y es hora de servir Aquí ya tengo todo cocinado, miren Vamos a servir ya los chilaquiles, la carne Y le vamos a agregar lo que nos guste Queso, crema y lo vamos a disfrutar También si te gustan nuestros artículos de Princess House Llámame al 901-281-8998 Y te puedo ayudar a adquirir lo que a ti te guste También si te gustaría inscribirte en la compañía Puedo ayudarte Mientras tanto, miren, vamos a disfrutar estos deliciosos chilaquiles ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!